El partido entre el municipal Pérez Celedón y el Cartaginés del próximo jueves 19 de septiembre será el primero en la historia que cuente con video arbitraje en el estadio de los Guerreros del Sur. Los generaleños ya jugaron dos partidos con esa tecnología pero fuera de casa y ya experimentaron una decisión con el uso del VAR el fin de semana cuando el árbitro sancionó un penal en favor de los del sur del país pero tras la revisión cambió el señalamiento Bueno, si decimos los que estábamos en el estadio pensamos a involucrar a los árbitros también, supongo porque desde mi perspectiva, yo lo miro penal, desde mi perspectiva usted también me corrobora lo que estoy diciendo de que todos los que estábamos en el estadio pensábamos que era penal el artefacto que lo dirigen varios por allá y dijeron que no era penal y hay que respetarlo yo en eso no voy a criticar ni a opinar El estadio de los Guerreros está listo para el uso de la tecnología que para los aficionados es positiva Yo diría que es muy bueno porque eso le ayuda mucho a los árbitros por cualquier fallilla que digamos que ellos no vean una jugada y ahí están en duda ahí sería muy bueno porque ahí se rectifica la jugada y entonces se aprueba si es o no es la jugada como se ha visto No, eso es bueno para corregir los árbitros que siempre se hacen que no ven Para mí es algo muy bueno que vino a pasar aquí en Costa Rica yo pienso que eso tiene que ser hecho hace mucho tiempo porque bueno, así se evitan muchos problemas que cuando jugadores contra el árbitro entrenadores contra los árbitros, el mismo público yo creo que es lo mejor que pudo haber pasado Los Guerreros del Sur sumaron el fin de semana su sexto empate en el torneo